Comentar que hoy es el Día Mundial de los Oceanos, Salvador, tenemos información importante de esto, nos vamos a nuestra cápsula, Día Mundial de los Oceanos. El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Oceanos, una fecha establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos para todas las especies, ya que representan el principal pulmón del planeta y son los responsables de generar el oxígeno y lograr el equilibrio ecológico tanto acuático como terrestre. Los océanos son grandes extensiones de agua salada que cubren una gran parte de la superficie de la Tierra, en ellos habitan una gran diversidad de ecosistemas marinos con miles de especies animales y vegetales, y que a su vez son esenciales para que exista un equilibrio ecológico que ayuda a los seres humanos en su sustento, ya que a través de ellos es posible realizar actividades como la economía y la recreación. Estas grandes masas de agua funcionan como sostén planetario y son vitales para el natural ciclo de la vida. En ellas se producen los llamados accidentes climáticos y otros fenómenos naturales que pueden afectar de forma negativa a algunas regiones pobladas del planeta, sobre todo a las que viven cercanas a las costas. La importancia de los océanos radica en que son principal fuente de vida de todo lo que existe y se mueve sobre la Tierra. Sin embargo, a través de los años, el hombre, en su constante afán de avanzar hacia la búsqueda de nuevos desarrollos, ha provocado un gran daño y total destrucción de los mares y océanos. Bueno, pues Día Mundial de los Sociales.